Hola amigos y amigas, bienvenidos a la sección Libros en Movimiento que cada sábado compartimos con todos ustedes lecturas acerca de libros. Este día estamos muy contentos porque estamos siguiendo con la misma dinámica de leer los libros. En esta ocasión vamos a seguir leyendo el libro de Estellos que hemos estado mezclando con los otros libros en el cual ya hemos leído a Drácula, a Alicia en el País de las Maravillas, también hemos leído a La Ladrona de Libros y también a Alicia en el País de las Maravillas y Charlie en la Fábrica de Chocolates que son los libros que estamos cada sábado y que estamos leyendo junto a ustedes. Pero también tenemos un libro en el cual es de mi autoría y que estamos hablando un poco acerca de cada una de las historias que están dentro de este libro. Entonces siempre tenemos esta sección en el cual nosotros compartimos la historia en sí de este libro que fue escrito por mí. Así que este día vamos a estar hablando de destellos de luz, pero antes de comenzar siempre tenemos la dinámica de que tengamos esa conversación con ustedes a través de dos plataformas. Una acá en la caja de comentarios en YouTube, en el cual ustedes pueden escribir un mensajito, pueden preguntar, también pueden cuestionar o también si tienen dudas o tienen alguna inquietud acerca de cómo se hace el proceso creativo o cómo podría, o sea, como yo o como ustedes pueden mejorar en los procesos creativos a partir de historias, a partir de estilos, a partir de muchas técnicas narrativas que existen para poder escribir esas historias. Así que vamos a estar hablando un poco de eso también y también lo pueden hacer a través de la plataforma de WhatsApp y Telegram al número 73518586 en el cual este número ustedes también pueden escribir mensajitos de texto, también pueden hacer videollamadas durante estamos acá en vivo y también nosotros podemos contestar esas llamadas y también si ustedes tienen inquietudes también podemos contestarla. También lo pueden hacer en las diversas plataformas en el cual nosotros contamos que es Facebook, Twitter, Instagram y también Telegram y también TikTok en el cual también estamos subiendo contenidos cada semana, también estamos llevando nuevos lugares, conociendo nuevos lugares en el cual nosotros contamos un poco acerca de toda la historia o la historia que rodea en sí el lugar por el cual los invito a que sean también pendientes del canal de YouTube porque también ahí se están publicando completos los videos. Así que eso es, son las plataformas en las plataformas en las cuales ustedes pueden entrar en contacto con nosotros y también recordarles también está la plataforma YouTube ahorita o si no después ustedes dejan su comentario ahí y nosotros les contestamos. Entonces este día en Libros y Movimiento vamos a leer los destellos de luz que hemos estado como interviniendo en cada dos semanas, cada tres semanas y que hablamos acerca un poco de cómo se puede construir estas historias, de cómo hay un trasfondo dentro de la historia y también cómo, bueno, si hay vivencias, no hay vivencias, etcétera, que son muy importantes dentro de la historia o tal vez puede ser que no se, digamos, a la hora de leer nos den o no dé ese reflejo de la historia y entonces nosotros explicamos un poco acerca de cómo se construyó o cuál es la visión que se pretende dejar dentro de la narrativa para que tenga muchos elementos, ya sea de la tradición, de la, que elementos culturales dentro de nuestro entorno o si no pueden ser elementos que tal vez vividos de una o varias personas dentro de un contexto que puede ser que a uno lo impacten. Entonces hemos estado hablando un poco acerca de destellos de luz, ya llevamos varios capítulos leídos y, bueno, nos quedamos las, bueno, hace como una semana, dos semanas, tres semanas, nos quedamos en uno de los capítulos que se llamaba Luz tiene miedo, en el cual habíamos hablado acerca de Elena, en el cual la había llevado a a ella, a un lugar donde le iba a llevar gelatina y le iba a dar como la merienda y en ese momento Luz se angustia y tiene una, tiene como, no es visión, sino que es como dentro de su cabeza hay un mundo en donde ella ve que existe una, ¿qué? Una calavera, ajá, en el cual esa calavera le habla y esa calavera le dice cosas a ella y en el cual ella tiene una reacción violenta y esa reacción violenta lo que hace es que Elena nos sepa o no, o no puede controlar la situación porque está dentro de la mente de Luz, en el cual no sabemos, vea, qué es lo que pasa, sino que solamente la historia nos da ese relato y nos da ese acontecimiento en el cual al leerlo es bien impactante. Entonces, hasta ahí nos hemos quedado con este cuento que se llama Luz tiene miedo y ahora estaríamos pasando al siguiente que se llama Luz sigue perdida. Recordemos que estos cuentos vienen en una sucesión en donde se entrelazan uno con otro en el cual si uno no ha leído, no ha leído la historia, o sea, se puede perder. Entonces, es de seguir leyendo. Luz sigue perdida. Luz ha logrado recuperar su serenidad y comienza a tocarse el cabello imitando el movimiento que hacen las niñas al peinarse, así. Mira, y no te regaña tu mamá que estés aquí tan tarde. Ya llevas horas jugando conmigo. A mí me regañan. Si te ve, mi papá, tienes que salir corriendo porque te va a agarrar y te va a pegar. Y mira que duelen los riatazos. Sabes, mejor vámonos por la vereda y nos escondemos en el hoyo que hizo la acorrentada. ¿Te acuerdas? Ahí nadie nos va a encontrar. No, mi mami no me regaña. Ella es tranquila, no te preocupes. Satán, quítate de aquí, quítate. Vaya, ya está, me voy a sentar aquí. Ha comenzado una situación incómoda para Elena. Tiene que estar firme, dejar que Luz hable, que saque todas las palabras de su boca. Eso sí, debe de estar pendiente que no fuese a flagelarse o acercarse o caerse de la silla donde se encuentra. Sabe que los medicamentos en esta situación no ayudan. No te vaya a regañar mi mamá. Ya es tarde. Mira que mi papá puede pegarte. Y pega duro. No, no me regaña. Mejor juguemos. Trae lodo y hagamos tortillas. La más grande gana. Pero vamos, vamos a comenzar al mismo tiempo. No vayas a ser tramposa. La mía va a ser la más, la más grande. No te voy a ganar. Pero, si oyes un caballo, es de mi papá. Te vas corriendo. Y si te vas, te vas para donde la Joaquina. Ahí es mejor. ¿De verdad usted cree que me va a pegar? Eso ya lo veremos. Luz canta cual niña simulando que agarra el lodo y hace todos los gestos para amasar. Hacer la bolita, palmear con ambas manos, girar sus dedos tal cual lo hacen las tortilleras, dándole vuelta al disco imaginario de lodo. Hay que poner ruda un ajo para protegernos. Con eso se espantan los malos. No les gusta el olor. Elena inmuta es observadora de aquella escena. Sus ojos se llenan de ternura. Se sienten impotente después de varios días. Ha llegado a entender los miedos más profundos de luz y la necesidad que tiene de sentirse segura y protegida de esos momentos en los que se pierde. Entonces, en este caso, el cuento anterior hablábamos de que luz tiene un momento en donde sufre un... Es delirio. Ajá, pero tiene un delirio en el cual ve calaveras que le hablan, que le dicen de que ella es... Que digamos que la incitan a que... O sea, las calaveras incitan a luz de tener ese tipo de reacción y decir, andate, vete de aquí, no me hables, estás loca, etcétera, etcétera. Y en este cuento, en este episodio, lo que hace es que ella tiene como un momento de pérdida en sí de la realidad, exacto. Tiene esa pérdida de la realidad en donde ella lo que hace es como estar en una interacción con lo que ella tiene en su cerebro y lo que está en su realidad, en el presente. ¿Por qué? Porque tiene eso de decirle, mira, te va a regañar mi papa, ya se te hace tarde, no reconoce en sí a Elena porque, o sea, la ve como una niña. No sé si en su cerebro tiene ese momento en el cual ella ha llegado a la etapa de la niñez, en el cual jugaba con lodo, se tiene esa experiencia en donde le dice que van a jugar tortillas para ver quién gana, quién la hace más grande, porque recordemos que antes los niños, o bueno, antes se jugaba con este tipo de cosas, digamos, se jugaba con lodo, en el cual se empezaban a practicar, a hacer tortillas, a hacer oficios, que no es como hoy, vea, que ahora se juegan con muñecas, que se juegan con videojuegos o con cualquier tipo de instrumentos, ahora el celular, que también se pasan muchos niños jugando en eso, sino que antes los juegos eran, vamos a jugar, que a vender en una tienda, vamos a jugar con el lodo, con, sí, hacían lodo y empezaban a hacer, que ellos vendían tortillas o pupusas, que es lo que, o sea, los niños o las niñas veían la realidad de sus padres o veían dentro de su entorno, o eso era lo que a ellos en sí les gustaba jugar, porque puede ser que tuvieran juguetas, pero les gustaba hacer ese tipo de tortillas, hay un montón de cosas que pueden haber sucedido en este momento o en esa situación, pero en este caso el personaje principal tiene como ese ir y venir dentro de la historia en el cual ella se ve en su niñez jugando con lodo y me parece también algo, no sé si, no, algo un tanto malo en el sentido que le dice o nos da ese tipo de insinuación que dice que el papá le daba riatazos y recordemos que está ambientada en siglos pasados, es decir, siglo XIX, siglo XIX, en el cual, siglo XIX, siglo XX, en el cual ellos, los padres en sí, los padres ya sea el papá, sea la mamá, utilizaban la fuerza para castigar a sus hijos, hay muchas situaciones que tal vez no se han encontrado dentro de la narrativa o puede ser que sí, que se cuenten, que es el maltrato infantil que había en los siglos pasados en el cual los hijos, digamos, los ponían en maicillo, los ponían en maíz, le pegaban con un garrote, que es un árbol de un palo, ya sea de café, de guayabos, de chilindrón, etcétera, etcétera. ¿Qué es chilindrón? Es un árbol que da flor amarillo. ¿Chilindrón? Sí, chilindrón. Así se le llama. Entonces es un árbol amarillo, que se le llamaba chilindrón, en el cual era muy común dentro del, dentro de, bueno, es común todavía en el territorio de El Salvador, en el, agarran esa rama y les pegan, porque es una rama que duele, o sea, porque duele. Entonces. Son como campanitas amarillas. Sí, son como campanitas amarillas. Mi mamá le llamaba barra de San José. Barra de San José. Así le llamaban a esa flor, porque es, las ramas son delgadas, accesibles, como que fueran lápidos. Ajá, y da esa flor amarilla. Ajá. Entonces, utilizan, bueno, se utilizaban en aquel entonces este tipo de instrumentos para el maltrato infantil, y se ve muy reflejado a profundidad dentro de la historia, porque se recuerda ese momento donde dice que va a venir mi papá y te va, y te va a dar ese riatazo. Entonces vemos esa insinuación de un maltrato infantil personal del personaje, en donde ese, o sea, se tiene ese elemento a profundidad. Y, o sea, está reflejado en esta historia porque dice que es mejor correrse, es mejor irse donde la Joaquina, o esconderse, porque eso pasaba en sí en muchas familias o en muchos niños que, por ejemplo, llegaban los papás con el caballo a la casa y, por ejemplo, si se habían portado mal, era quien los castigaba. Entonces, para no ser castigados, se subían a los árboles, se iban a esconder a unas, a las cuevas, se iban a las quebradas, o se iban para donde la abuela, abuelo, vecinos, para que no, o sea, para que no los encontraran y no les pegaran. Sin embargo, siempre tenían que llegar a la casa, entonces siempre les pegaban. Entonces, pero era como una conducta o disciplina, podríamos decirlo así, que era en sí maltrato infantil, que, que se, o sea, que pasó y que, bueno, ahora en la actualidad, ya en el siglo XX, en el siglo XXI, ha disminuido, hay leyes en El Salvador, que no se le puede levantar la mano a un hijo, porque tiene los derechos, etcétera, etcétera. Hay instituciones como el ISNA. ¿Existe la ley de la CAP? Sí, existe la ley, ajá. Que también, eso de la niñez, adolescencia, hay muchas instituciones, ONGs, que protegen a los, a todos esos niños. Así que si ustedes tienen, por ejemplo, o conocen a alguien que tenga, o sufra violencia intrafamiliar, intrafamiliar, o infantil, hay muchas instituciones en las cuales ustedes pueden contactarse para denunciar, porque también de eso se trata, de que se abran esas narrativas, y que no se, o sea, no sigan pasando en la historia. Por lo que yo entiendo, la infancia de luz se marca en un entorno rural. Sí. Fuera de la ciudad, en el campo, porque habla de caballos. Habla de caballos, de quebradas. Habla de quebradas, habla de... De torrentadas. Correntadas es una gran corriente de agua. Ajá. Me da la sensación de estar en el campo. Sí. El entorno en sí, aunque no lo dice, pero hay muchos elementos de las historias pasadas que hemos leído, y de esta misma historia, que nos dan esos elementos que están en el campo. No sabemos dónde, porque no nos ha dicho, solo nos ha dicho que iba a las fiestas de Panchimalco. No sabemos si está en Panchimalco o qué, o si está cercano a Panchimalco, porque solo es lo único que sabemos, que nos da como algo de un elemento de la región. Dicen, yo iba a las fiestas de Panchimalco. Ella no iba a las fiestas de Panchimalco. Sí. Quien iba, quien le mencionó solo a las fiestas de Panchimalco fue Elena. Y él le dijo que no, cuando le explicaba lo de las fiestas. Ajá, va. Ah, pues va. Pero, es cierto, es cierto. Pero puede ser que esos sean como elementos que uno busca para conocer el contexto, porque todavía no sabemos dónde, porque no lo narra, no lo dice. Entonces, también encontramos eso. Y luego de ahí la reacción, que es muy importante de Elena al, o sea, Elena es un personaje ahorita por el momento que está teniendo ese, o sea, ir conociendo a Luz, porque ella es la que lo cuida, la cuida. Entonces dice, tiene momentos de lucidez y tiene momentos en donde se pierde. Entonces, ella lo que hace mejor es controlarla y decirle, o sea, lo que ella le dice, le dice, si está bien, le sigue la corriente. Ajá, le sigue la corriente. Entonces, al seguirle la corriente, no sé hasta qué punto, la calma, dice que aunque ella le esté dando medicamentos, no ve que vaya a mejorar, sino que es como, bueno, hagamos lo que usted quiera, diga lo que usted quiera y la deja, la deja hacer, como se dice, la deja hacer porque no puede luchar contra la corriente, sino que, porque puede ser que dice, o sea, solo está pendiente de que no vaya a autoflagelarse, que es, o sea, que ella misma se pegue. Entonces, está pendiente que no pase eso y de ahí la deja, que es lo que nos presenta en sí. Y al mismo tiempo, dice que le da ternura ver esa impotencia al ver, o sea, yo como persona o como ser humano, al ver a otra persona perdida, o sea, se siente así como impotente de no poder ayudar en sí a luz. Entonces, es como el contexto que nos da este, este cuento que se llama Luz perdida. Sigue perdida. Ajá, Luz sigue perdida. Ahora pasamos a otro que se llama Luz está soñando. Desde un instante, Luz baja la velocidad de sus manos. Poco a poco, cierra sus ojos. El sueño reparador la absorbe. Elena se acerca para asegurarse que respira. Se tranquiliza al comprobar que Luz duerme profundamente. Mueve un poco la silla bajo la sombra de un almendro y le acomoda una frazada sobre las piernas de Luz. Todo esto sucede mientras Luz comienza a soñar. Mujer, ¿qué andas haciendo en los varales? Este oficio es de hombre. Pues, ¿qué más a trabajar? Y eso de que es de hombre lo dudo. Mujer, tené cuidado, no te vayan a salir las culebras. Esas se esconden en los varales. En su sueño, Luz se veía joven como cuando aún contaba con la piel terza. Lucía una hermosa trenza enrollada tal cual corona en su cabeza. Su cabello era de negro profundo que contrastaba con el color trigueño de su piel. Luz no pasaba de los 20 años. Si fueras mi mujer, no te dejo andar haciendo trabajos de hombre. Sí, cómo no. Aún no he nacido el hombre que me controle. No necesito que me anden haciendo lo que puedo hacer o dejar de hacer. Luz tomaba con su mano izquierda el trozo de la vara de Castilla y con su mano derecha soltaba un golpe. Con el machete troceaba cada uno o dos los golpes la vara. Con destreza jalaba la vara y ya cortaba la extrahilla de la enredadera de hojas que la apresionaban con otras varas sin cortar. Luz, ¿y por qué cortas tantas varas? No vas a poder con todo ese manojo. Ahí te vas a estar si voy a hacer tres manojos. ¿Tres manojos? ¿Y cómo te lo vas a llevar si mi carreta tenés? Papito, yo sé mi vaina. En su sueño, Luz se veía feliz siendo la mujer fuerte e independiente que siempre ha sido. No existía reto o complejo que la detuviera. Cuando se proponía algo, era terca. Como dicen por ahí, era más terca que una mula. A lo largo de su vida siempre había tomado el toro por los cuernos y no le rehuía la responsabilidad. Muchos hombres la admiraban por su belleza y por su fortaleza, pero ninguno se atrevía a conquistarla. Era lo que llamábamos una yegua indomable. El único que se atrevía años después sería Chepe, el bolo con el que procreó varios hijos. Entonces, si ustedes se pueden fijar, en este cuento tenemos varios elementos que a mí me parecen muy curiosos porque recordemos que estamos en una época del siglo XIX o XX. No sabemos exactamente, pero nosotros hemos enfocado que está entre el siglo XIX, inicios del siglo XX o siglo XX, no sabemos. Recordemos que si está en el siglo XX, se tenía la idea en El Salvador o se tiene o no sé si todavía se tiene o no se tiene, que la mujer era la que debía estar en su casa, tenía que lavar, tenía que hacer comida, tenía que planchar, tenía que, o sea, la mujer era la que se embarazaba, pero era la que era hogar, era la que se mantenía. Solo para criar hijos, que tenía que ser una mujer, que tenía que atender al hombre, y ¿qué más? Generalmente eso se tenía en las clases bajas. Ajá. En las clases altas, aún en El Salvador del siglo XIX o principios del siglo XX, la mujer, algunas mujeres lograron tener alguna educación, pero nunca llegaron a ejercer profesiones, la mayoría no ejerció profesiones que eran exclusivas de los hombres, ¿verdad? Ajá. Pero tanto de arriba a abajo en la sociedad, no solo salgadreña, sino que a nivel latinoamericano, la mujer era considerado el sexo débil, y la que no podía realizar ciertas actividades, que eran destinadas para los hombres. Pero eso es un punto también que es importante dentro de la historia, de que no podemos decir, o con certeza, vea que era así, en ese sentido, porque también en la historia nos presentan a mujeres que fueron científicas, que fueron matemáticas, que estudiaron ingeniería, pero es muy reducido. Entonces, está esa contraparte de salirse del estereotipo, de decir, solo el hombre lo puede hacer, y hay mujeres que sí lo han hecho, y ustedes pueden buscar dentro de la historia también en el país, que están esas mujeres, pero era porque la educación, bueno, educación del hogar era como decirle, mira, o sea, no, vos no podés hacerlo, vos tenés que ser de hogar, criar hijos, hacer el aseo y nada, ¿no? Cabal, y entonces eso es lo que vemos un tanto aquí, porque... Hay un personaje que le dice que si fueras mi mujer, no te dejarías hacer trabajo de hombre, y entonces, ¿sólo por qué? Porque ella estaba cortando varas con un machete. Ajá, y eso también es bien interesante, porque eso lo puedo contar desde mi experiencia. Por ejemplo, donde mi familia, por ejemplo, yo veía a mi abuela, veía a mis tías, ahora también veía a mi mamá, y así todas las mujeres que estaban dentro del hogar, que ellas iban a cortar leña, rajaban leña, iban, hacían cosas que, digamos, eran para ese entonces extrañas, o eran, no eran para mujer, como decían, no eran para vos. Entonces, es lo que plantea aquí, y también me hace recordar a esas situaciones, que yo le vi, y que lo vi, y lo viví, ya sea con uno de mis parientes, en el cual ella agarraba la hacha, y empezaba a trocear, y decía, aunque me tarde un montón, pero yo saco esta leña. O, por ejemplo, se iba a la quebrada a recoger trozos de árboles caídos, vea, o ellos troceaban la leña y la acarreaban. Aquí habla de varales. Sí. ¿Qué son los varales? Vaya, aquí, ajá, eso les iba a contar. Los varales, todos se van a decir, ah, son varas. O sea, sí son varas, pero hay que diferenciar entre vara de bambú, que son esos árboles que crecen aproximadamente como 5, 6 metros de alto, y tienen un grosor aproximado como de 30 centímetros de ancho, en el cual son cortados para hacer casas, que antes se utilizaban esas varas, para hacer casas de bajareque, o también se le conoce como bambú, pero bambú de ese grande... Las casas de bajareque son las que llevan tierra. Tierra y esas varas. Y una almacén de vara de bambú. Ajá, y esa vara de bambú, en el cual se construían ese tipo de casas para, que eran, digamos, para que se utilizaban, y ese tipo de vara, que es el bambú, sirve también como... Ahora, en la actualidad, se utilizan, lo podemos ver en cucharas, lo podemos ver en vasos, porque, o sea, es un material que es sustentable, porque se corta, crece, se corta, crece, pero eso es la vara, sí, la vara de bambú. Pero... Y acá dice... Aquí no dice qué vara es. Dice solamente varales, pero los varales es como el... Vara de Castilla. Ajá, exacto. Que es una vara... Es una vara... Delgadita. Delgada. Que también ocupaban en los pechos de la casa, ¿recuerdas? Sí, ajá, eso te voy a decir, que estas, estos varales, se le conocen así, ¿por qué? Porque, digamos, uno lo siembra, digamos, uno va... Varales, cañales, suena a un grupo de... Ajá, ajá, va. Es parecido a los cañales. Este tipo de grosor, este tipo de grosor, pero en cantidades, o sea, hay un espacio y en ese espacio hay una cantidad de varas. Que como es... Es bien interesante eso varales porque, digamos, la raíz, digamos, da una vara y dentro de esa raíz va la otra y la otra y la otra y la otra y la otra. Entonces, se crea como una comunidad de varas internas dentro de sus raíces que van saliendo poco a poco, que van brotando y van creciendo. Pero una nota muy curiosa, que eso sí, no sé cómo fue que llegamos a eso, pero yo investigué acerca de los varales en sí. Porque ustedes pueden decir, ah, hay Parra de Castilla, ahí en mi esquina hay, allá en la que hay, ajá, en la vara de bambú ahí hay. O sea, nosotros, por ejemplo, mi generación, bueno, la generación donde yo nací, crecí y vi, en mi casa, o sea, yo iba a la quebrada y yo lo que encontraba era bambú. Y si ustedes van a algún lugar cerca de su quebrada, etcétera, van a encontrar bambú. Pero, aquí viene la nota curiosa, hace años y siglos, digamos, es decir, siglo XVIII, siglo XIX, donde no había tanta población en San Salvador o ya sea, o en los pueblos, digamos, no había tanta comunidad o tantas personas en el territorio salvadoreño. Encontré una nota que habla que existieron varales y estos varales no, o sea, son varas de Castilla, pero eran en cantidades enormes. Es decir, había, digamos, media manzana de varales, había que un kilómetro de varales, había que dos metros, tres metros, seis metros de varales. Entonces, a esto es lo que nosotros queremos llegar, hacer una investigación o traer este tipo de acontecimientos históricos de los varales. ¿Por qué? También laborales, porque... Sí, y también laborales. Trabajar el derecho de cortar varas. Ajá, y eso no hemos llegado, que recordemos que, bueno, tenemos a esta comunidad de varales que, si hacemos una investigación, vamos a encontrar que había una enorme extensión de este tipo de instrumentos de varales que ahora en la actualidad se ha reducido y que ahora si uno va a buscar este tipo de varas o ahí a la par de su casa ya no le encuentras. ¿Por qué? Yo nunca he visto un varal. Ajá, y a eso es lo que voy, que se ha perdido este tipo de varal, que es la vara de castilla. ¿Por qué? Porque ahí viene para qué se utilizaban estas varas de castilla. Fíjense que yo investigué y también he leído ahí de que estos varales se utilizaban para hacer el pito. Pito, el pito de, como tipo flauta, era como un pito en el cual se utilizaban... El de bambú. El de bambú, porque la vara de castilla... No, es que era, era, no, sí. Pero recordemos que en aquel entonces era gruesa la vara de castilla y se utilizaba para hacer pitos. Pero no solamente eran pitos, sino que también utilizaban esta vara de castilla para hacer canastos. ¿Por qué? Porque la vara de castilla, si ustedes se fijan, es manejable. O sea, también el de bambú es manejable. Pero eran más resistentes la vara de castilla. Era más flexible la vara de castilla. Eran más livianos los canastos. Pero no solo se hacían canastos. Y ahí viene lo interesante. Tombías. O sea, se hacían tumbías, tumbías o tumbías, no me acuerdo. Que eran para... Eso es una realidad cosa muy curiosa. Este elemento, no sé si ustedes sepan o yo. No pueden decir, vean. ¿Cómo se dice? Guacales de plástico, recuerdo, pero nunca he visto tumbías. Ajá, tumbías. Es que no sé cómo se le llamaban. Pero eran unas cosas así, como redondas. Y que tenían una tapadera en donde... Con un canasto. Ajá. Que... Sellaba. Sí, se sellaba, pero tenía una cosa rosada o amarilla, naranjada, morana, ese color de edad. Y ahí las personas guardaban la ropa. La ropa limpia, la ropa sucia. Y no solamente se utilizaba para la ropa, sino que también se utilizaba para guardar... Granos básicos. Granos básicos como comida. O sea, también frijol, arroz, maíz. En el cual ponían una bolsa, lo ponían ahí. Hasta el café ponían ahí. También hay canastos, habían canastos para el café. Habían como canastillas para las tortillas. Los panaderos hoy usan canastos. No. Yo recuerdo en mi infancia, a lo lejos, porque no me acuerdo muy bien, que en los pueblos había gente que vendía pan de dulce o pan francés. En canastos. En grandes canastos. De esos canastos estás hablando de la vara de Castilla. Exacto. Y a eso es a lo que voy. De que esta vara de Castilla, al tener una explotación de... ¿De qué? De materia para construir objetos, se fue reduciendo. Y el inconveniente que hubo es que, al ser destruido, y recordemos que la vara de Castilla nace, o bueno, toda la vara o todo el bambú nace en lugares donde son húmedos. ¿Y qué pasó? Al cortarse, estuvo... O sea, yo me imagino, pero no sé si los científicos pueden decir sí o no, es que el sol lo que hizo es... El suelo lo que hizo es secarse, entonces ya no hubo una producción de las raíces porque ya no había humedad. Y esto se ha ido a poco, se perdió, o sea, se ha ido perdiendo poco a poco y lo seguimos perdiendo. Aparte que el oficio ya no es rentable. Aparte que el oficio ya ahora, exacto, no es rentable. Hay cosas como el de plástico, hacen cestas de plástico, hacen... Canastos de plástico, bandejas de plástico, y todo se ha ido al plástico. Entonces, es lo que en sí yo investigué y también estuve leyendo y que también ustedes pueden leerlo. ¿Es que el resultado de esa investigación es que me diste esta... Esa historia. Esa historia de Maral. No, fíjate que eso te voy a contar. De que, en mi caso, o sea, se escribió, se escribió la historia, había un poco de contexto acerca de las varas de Castilla, etcétera, varas de bambú, etcétera, pero nunca pensé que hubiera un contexto a fondo acerca de esto, porque para mí, o sea, como... Ah, sí, mira, ¿y por qué lo hacían de eso? ¿No había otro elemento? ¿O por qué, etcétera? Entonces, fue así como algo... Sí, me parece, porque es algo que nosotros hemos vivido y que nosotros lo vimos y que también está en la historia de muchas personas en el cual... Ustedes se pueden recordar que guardaban su ropa en ese tipo de tumbillas, no sé cómo le llamaban, también cuando se iban a traer las tortillas que utilizaban, canastitos para guardarla, que ahora, o sea, sí se hacen, pero no es como antes, donde uno era algo cotidiano, algo que lo tenía usted en la casa, o lo teníamos en la casa, porque ahora ya, ahora que tenemos, tenemos un mueble, tenemos que... mantas para ir a traer las tortillas, etcétera. Durapax. Ajá, cosas de Durapax, etcétera. La otra cosa que me parece interesante es que habla de palmear, bueno, en el cuento anterior hablaba de palmear y ahora lo que hay es, son como planchas para hacer tortillas. Sí, eso también es otra cosa. Podemos verlo, digamos, midámoslo. Ha venido, bueno, la evolución de la industria, etcétera, y todo eso, ha traído consigo un instrumento que es para hacer tortillas, que es como, son dos, como dos redonditos en donde... De madera. Ajá, de madera, en donde se aplasta y ya sale... La tortilla redonda. La tortilla, ajá. No te quedan... Ajá, no te quedan... Ajá, exacto. Entonces, estas ha venido a revolucionar porque uno lo pone y va sacando las tortillas. Sin embargo, estas son como tortillas de taco. No quedan como... Como la tortilla tradicional salvadoreña, aunque es un poco gruesa. Ajá, o como las chengas, vean. Bueno, las chengas de otra historia. No, pero parecían las chengas, va. Pero lo interesante que yo encuentro es que has hablado de tortillas a resultado de palmear. Ajá. Y ya estás hablando de varales. Y lo que me sorprende es que alguien de tu edad que nació a finales del siglo XX conozca este tipo de elementos. Entonces, es interesante verlo en un cuento escrito por alguien tan joven que tenga esos elementos culturales de antaño y que tal vez se identifica más con una persona arriba de los 60, de los 70 años, de los 80 años, que sí vivieron eso o que sí palparon ese tipo de situaciones. A mí me sorprende realmente cómo alguien tan joven puede traer una historia tan antigua y meterla en un cuento tan reciente. Sí, ajá. No, es que eso es lo que también te mencionaba bueno, antes, 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 de que nosotros contamos muchas historias. O sea, nosotros estamos en las historias. Entonces, es un cúmulo de información que se ha tenido, que se ha recabado desde, por ejemplo, el vecino, cuando uno sale o, por ejemplo, uno ve a veces a personas vendiendo en el centro o le cuentan estas personas también cómo han vivido o momentos históricos y así se van como entrelazando estos elementos que ustedes también, ustedes me pueden preguntar y me pueden decir, mira, ¿y vos cómo sabes todo eso sobre lo parales y no sé qué la sortía? Pues, no es que yo lo sepa o que lo, o sea, que yo lo he vivido y que yo te lo voy a relatar, que yo lo voy a exponer, etcétera, así como una cosa personal, sino que no, no es así, sino que se trata de buscar historias, informarse, tener esos elementos que también son importantes dentro de la cultura salvadoreña que se han perdido, ¿por qué? Porque, imagínense en mi caso, yo tenía así como el conocimiento más o menos acerca de esta persona que, o sea, era una mujer que tenía el oficio de hacer canastos, pero nosotros solo vemos el, ah, vende canastos y nada más, pero no sabemos el trasfondo, no sabemos cómo ella tenía la dedicación de ir a cortar estos bambú o estos, o esta parada de castilla. La otra cosa que me llama la intención es que hace una descripción, al principio de los cuentos yo recuerdo que eran unas ancianas, pero ahora se muestra como una joven de 20 años, pero es trigueña, o sea, que es de origen no es españolizada, sino que podría ser criolla o mestiza, porque tiene cabello negro con piel trigueña. Ajá. Entonces, me hace pensar en alguien del campo, alguien no necesariamente español. No, y esa es otra cosa, no, o sea, dentro de esos elementos no dice que sea española, pero tampoco dice que es. Bueno, yo por la descripción que hizo me da la sensación que está hablando de alguien muy cercano a los pueblos originarios, no sé, pero no dice que yo esté equivocado, pero esa sensación es la que me da. Sí, porque todavía no nos ha, o sea, al inicio, en el primer cuento, solamente nos describía cómo era ella, pero estando en el presente. Otra cosa que descubrimos en este cuento es que aparentemente sí se casó porque conoció al Chepe. Sí, para mí, ya eso es lo que voy a decir. Va, entonces nos hemos quedado esto, donde ella se ve joven, se ve de 20 años, que está haciendo un oficio en donde un hombre, aparece aquí un hombre que no sabemos cómo se llama. Se le está piropeando. Sí, se le está piropeando, pero al mismo tiempo está siendo machista, porque le está diciendo si fuera mi mujer no te dejaría andar haciendo este oficio, porque puede ser que este oficio, porque dice este oficio es de hombres, entonces, pero viene ella como una mujer empoderada y le dice ahí te vas a estar si no sé qué, si yo sé mi onda, etcétera, etcétera, y él le dice que hay que tener cuidado porque hay culebras y que ahí se esconden y no sé qué, y un montón de cosas. Entonces, entonces dentro de estos dos personajes también hay una confrontación de género, ¿por qué? Porque ella también la vemos que a ella no le importa que, digamos, si ella quiere cortar, va a cortar, porque también ahí dice que ella utilizaba el corvo o el machete y ella sabía cómo agarrarlo, cómo cortarlo y no era porque fuera mujer no iba a hacer, no lo iba a hacer o se iba a estar allá en la casa, no, ella tenía esa dedicación. También dentro de este conflicto también encontramos que el contexto hacía los manojos y le pregunta, o sea, vos no tenés carreta para poder ¿cómo te vas a poder llevar esos manojos si no tenés como el instrumento para poder llevártelo, no tenés carreta? Entonces ella le dice que ella sabe su vaina, entonces ¿cómo podía hacer ella? pues no lo dice pero ella sabe y ella tiene en su ideal de que ella lo hace y que lo va a ir a hacer y que lo va a hacer y que no importa, o sea, no importa porque no sabemos cómo pero ella se llevó esos tres manojos y no solo es uno, son tres manojos ajá y luego de ahí nos dan un reflejo de que de que ella era fuerte porque porque ajá y dice, mira, a lo largo de su vida siempre había tomado los toros por él, los cuernos y no le rehuía a la responsabilidad. Muchos hombres la admiraban por su belleza porque pues ella era bonita y por su fortaleza porque puede ser de que o sea, al no ser sumisa, al no ser que que digamos que dejada por decirlo así era algo que a los hombres les gustaba y también menciona de que bueno, es algo machista la frase no es a pensar que que se puso así y más así no, es que Eduardo era machista no, porque ella dice que era una yegua la podríamos llamar así como que era una yegua indomable pero en un sentido metafórico que digamos que ella hacía su todo lo que ella quisiera porque no había o sea, no seguía reglas y dice que el único que se atrevería años después sería Chepe pero a mí me parece una cosa muy contradictoria porque dice el bolo de Chepe con el que procreó varios hijos entonces nos da un adelanto y entonces ahí es lo interesante de que puede ser una mujer muy fuerte y todo pero hubo un hombre que se llamaba Chepe ajá que se llamaba Chepe pero le da la característica o el adjetivo de que era bolo y en el cual tuvo varios hijos entonces no sabemos nos da un adelanto de lo que vamos a conocer entonces luego de ahí pasamos a otro en donde ah y otra cosa que se me olvidó decir que utiliza la narrativa utiliza el elemento del sueño ¿por qué? porque está útil recordemos que está dentro del presente su mente recuerdos y ahora utiliza el sueño ajá que no es de olvidar porque puede ser que a la hora de leer la historia nos perdamos y no sepamos en qué contexto está luego hablamos hace bueno el cuento que le sigue se llama luz se despierta Elena Elena niña luz aquí estoy ya despertó ¿cómo se siente? yo bien estaba soñando que andaba en los varales varales si es que yo de cipota me atrevía a traer me iba a traer varas para hacer los canastos a ver cuénteme ¿sabes? que uno afilaba el machete con la piedra pasaba como media hora limando el machete para que tuviera filo luego nos íbamos a sacar las varas yo me hacía varios manojos y en un solo viaje movía tres manojos de vara pues tenía mi técnica armaba tres manojos como de cincuenta varas cada uno me llevaba mi primer manojo hasta un bordo que había camino a la casa como a media hora del varal luego iba por otro lo dejaba con el anterior y me iba por el último luego movía el primero hasta otro punto y hasta ahí llegaba a la casa vaya y respondió como llevaba las varas ajá ya se las llevaba en estaciones se llevaba una hasta un bordo luego llevaba el otro al mismo bordo y el tercero al mismo bordo y ahí se volvía a agarrar el primero y lo llevaba al otro lado ajá viva la la señora la señora le dice qué barbaridad sí que tenía fuerza niña luz fuerza todas las mujeres tenemos pero algunas se creen princesas cada quien porque mi tía Fermina siempre decía nosotras no debemos estar esperando que nos mantengan es mentira que sólo el hombre puede cortar leña o sudar la gota gorda nosotros también podemos y lo hacemos mejor si usted lo dice niña luz a ver a ver mejor lléveme mejor llévame a la cama quiero recostarme un rato antes de almorzar apurate aragana esta niña luz que genio y figura hasta la sepultura qué decís ya te voy a enseñar que me respetes sólo porque me ves vieja pensás que me dirás lo que debo hacer te voy a enseñar a respetarme Elena quita el freno de la silla de rueda sin acelerar el paso comienza a empujar la silla en dirección a la habitación de luz sin prestar mayor atención a las murmuraciones y sarta de regaños y sarta de regaños que luz le lanzaba pasan por la sala y el comedor sin detenerse a ver siquiera el polvo que se levantaba por la fuerte brisa que ingresaba desde el jardín por las ventanas y la puerta el sol iluminaba todo el corredor en el que cuelga una maca si se puede apreciar una silla y una mesa o sea que estaba en una casa con corredor si en una casa de pueblo porque en la ciudad bueno no sé si todos tendrán corredores por lo menos yo donde he vivido nunca he tenido un corredor ajá eso te iba a decir de que si nos recordemos que estamos en el siglo recordemos que estamos en el siglo XIX y siglo XX las tazas alrededor de San Salvador donde digamos no habían construcciones de cemento o por ejemplo de adobe etcétera o repello como le llamaban estas casas eran como bueno ustedes pueden ir al centro y las pueden ver eran casas coloniales eran de tipo colonial en el cual era había un poco de jardín ajá 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 pero no habían corredores ¿por qué? porque estas casas de corredor solamente se veían en los campos se veían por ejemplo en los lugares grandes o terrenos grandes en donde estaba una casa tenían su casa tenían un corredor o tenían un patio entonces a mí lo que en sí me refleja el contexto es que ella está en como en el campo es como o en una comunidad de un campo o sí así podríamos verlo porque en sí en la ciudad no existían corredores porque ustedes pueden ir a cualquiera de las o solo que sean casas antiguas pero las casas antiguas no tenían corredores algunas o si tenían sobre todo las que fueron heredadas de la colonia por el mismo diseño bueno por ejemplo por decirte algo los portales los portales como en el centro histórico de San Salvador lo que está enfrente ese era un corredor ese era un corredor entonces así me imagino las casas también puede ser una de dos o sigue viviendo en el campo o es alguien de dinero que tiene una gran mansión que tuvo o que obtuvo y que hoy tiene una gran mansión no sé te da ese contexto pues digamos que está entre las dos porque no nos da no nos define mucho solo nos dice que tiene un corredor en su casa que puede ser que esté adentro esté afuera y nos dice de que para mí no está pavimentado porque hay un jardín ah sí es cierto hay un jardín si hay un jardín entonces es un corredor entonces es un corredor interno te acuerdas te digo me parece más a una casa de lo de colonial colonial antigua no sé pero esa ya de otra onda el contexto y pero había una hamaca colgada o sea que sigue siendo muy muy popular la construcción porque tiene hamacas y tiene sí y mecedora sí y hay meses no sé me hace pensar que no es no está dentro de una ciudad dentro de la metrópolis o sea no está dentro de la metrópolis digamos porque no te habla acerca de pavimentación no te habla de luz o sea luz como tal de energía eléctrica no vemos vehículos sino que carretas veredas hay muchos elementos que están dentro de lo rural digamos sí puede ser ajá y la otra cosa que me llamó la atención fue el ingenio el ingenio sí va y eso es lo que les mencionaba que los cuentos están como entrelazados en el cual digamos uno te puede llevar al otro el otro te puede llevar al primero etcétera entonces en el anterior nosotros hablábamos de que cómo cómo se podía llevar ella los tres varales los tres manojos de varas y ya nos dio la respuesta nos dice de que lo que hacía o sea imagínense el ingenio de esta persona o de este personaje dice que hacía los tres manojos de 50 varas y dice que de un lugar yo me imagino yo me estoy imaginando no está dentro de la historia pero yo me lo imagino de que ella cortaba las varas recordemos que cortó las varas armó el manojo bueno los tres manojos y había una posición A luego llevaba este manojo a la posición B se regresaba iba y tres veces digamos luego de ahí estaba en el B había avanzado digamos 50 metros y luego en otros 50 metros era la posición C que ya era su casa entonces lo que hacía es que se llevaba un manojo se regresaba y así sucesivamente en un mismo viaje llevaba tres no hacía tres viajes bueno hacía seis viajes al final se convertía dependiendo del número de paradas podría ser seis nueve viajes es como es como una permutación le podemos decir de tres y se convertían en tres seis nueve doce dependiendo de las paradas dependiendo de las paradas que ya hiciera pero es bien inteligente porque imagínense o sea tienen un objetivo tiene una materia que es movilizada en llevar en llevarlo de lugar hasta llegar hasta su objetivo es lo que llaman resistencia creativa sí podemos llamarla así porque tiene un conflicto este conflicto lo que hace es darle esa creatividad o ese ingenio para poder movilizar o para no quedarse estancada porque a veces eso nos pasa de que nosotros decimos tenemos este problema tenemos este inconveniente pero no hay soluciones entonces en el caso de ella la solución era me lo movilizo aquí me regreso me movilizo y luego ya avancé cierta distancia descanso puede ser que descanse este 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 personaje y dice bueno llego al final estoy en el en el en el medio y tengo que llegar al final entonces ella utiliza este elemento que le podríamos llamar resistencia y esta resistencia llega a su objetivo o llega a su logro que es de trasladar todas las barras ajá de una sola y es una sola persona ajá y es una sola persona una mujer de 20 años moviando tres manos sin ayuda interesante eso es lo que nos da en sí el este contexto luego está la admiración de Elena al conocer eso tuviste que haberlo escuchado de alguien porque bueno no sé crear una una solución de esa manera meterte en la psiquita del personaje sí y eso también te voy a contar digamos que esto sí es real ¿por qué? porque no no me lo inventé yo etcétera sino que fue hubo alguien que presentó eso sí entonces esta persona me contaba la situación de cómo hacía en su juventud para movilizar ya sea la barra ya puede ser cualquier la leña etcétera etcétera que utilizaban esto de la movilización en etapas y era una mujer pero también también no sé si se habrá vivido no habrán vivido que antes bueno antes en todo San Salvador habían ríos habían nacimientos o nacientes como les se llamaba que también esa es otra historia que está dentro que no me conté ni nada por el estilo pero yo recuerdo que digamos las personas tenían que recorrer grandes distancias para el agua y lo que hacían era que tenían esto este mismo este mismo contexto de tener etapas o tener movidas una persona A movía al B y aquí en el B había otra persona que movilizaba al C pero en este caso eran dos personas o tres personas o cuatro personas dependiendo del distanciamiento en donde eran la movilización como por etapas sin embargo en este contexto era ella sola y esta persona que me contó la historia y que a mí me pareció muy bonita y que me pareció muy interesante que se expusiera porque yo no había leído ni escuchado en toda mi historia y con las personas con que me relaciono o con las que hablo y todo eso nunca había escuchado este contexto de la movilización por etapas porque nosotros siempre comenzamos en el punto A y terminamos en el punto B en el punto final y nada más y en cambio estas personas utilizaban la movilidad de en tres etapas cuatro etapas cinco etapas pero cuyo objetivo era la finalización del objetivo entonces a mí me impactó mucho y es una historia que quedó muy bonita y que quedó marcada en sí acá en el cuento otra cosa que es interesante que ¿cuántas cuentas llevamos? 11 11 cuentas no digamos 10 10 cuentas y en las 10 cuentas apenas van a ir a almorzar todo eso que hemos oído ha pasado en una mañana desde que ella se levantó para desayunar yo recuerdo que la llevaron a traer al cuarto para desayunar y ahorita está pensando que la lleven al cuarto porque va a almorzar o sea que aparentemente solo han pasado cuatro horas tres horas cinco horas y eso pero pero eso va a ser al final cuando cuando hagamos el resumen en sí del cuento y ustedes van a decir ah eso era el resumen del cuento ustedes se van a impactar cómo vamos a hacer el resumen al finalizar el cuento pero lo que tú tú nos estás adelantando sí digamos hasta ahorita si lo vemos con el manejo del tiempo porque todavía no nos ha dicho miren eran las 11 eran las 10 eran las 12 porque no está presente dentro de la narrativa sino que dentro de su fondo está lo que vos ya un poco nos adelantaste sobre ah se levantó fue a no sé qué conió vio jardín viajada durmió se puso loca y ahora está pensando en el almuerzo o sea quiere decir que todavía no ha almorzado no ajá entonces si ustedes se fijan uno cree que ha leído o sea hay como un montón de recorrido dentro de la narrativa pero en sí el tiempo está como condensado o sea va como así como muy lento va ralentizado como le llaman entonces es que ya vamos a ir viendo también eso de la ralentización de las historias porque pues hay historias que van como muy aceleradas que digan las 10 las 8 las 9 las 12 pasan 3 horas pasan 3 meses más tarde y en cambio aquí no sé aquí todavía no todavía no han comido no han almorzado entonces eso y de ahí otro también eh quien que más esto de de Chepe y luego de ahí que se van a dormir que es lo que puede decir que estaban en el jardín y se van hacia hacia adentro ajá eh porque le pide de que de que vayan al comedor ajá porque quiere ya quiere como almorzar quiere recostarse entonces hasta ahí es lo que lo que ha llegado pero a lo que voy ya se me olvida lo que te iba a decir pero vemos a una mujer empoderada en el cual le dice de que eh de que ella digamos tenía esa fuerza esa voluntad de hacerlo y a mí me parece que no sé cómo esta ustedes la pueden tomar pero a mí me gusta cuando dice pero alguna pero dice fuerzas todas las mujeres tenemos pero algunas se creen princesas se siente muy feminista sí sí se siente pero si nosotros hacemos una recapitulación feminista feminismo sí como una mujer feminista ajá no sé no sé si se le puede como en esa canción que decía que el patriarcado el patriarcado no sé qué el violador no sé qué no pero pero fíjate que pero esa es una punta de perspectiva de de género pero en el caso de ella lo que quiere pero a partir de lo que la historia de la narración es que ella no está esperanzada en que tener a un a un hombre que le resuelva la vida sino que ella misma la resuelve hace todo ella por ella misma lucha por ella misma se defiende por ella misma ella dice que ella agarraba el machete afilaba el machete se iba se iba y también recordemos que cuando la mandó al mollino no y espérame ese es el contexto que te quiero dar de que si ustedes se fijan es como las características de este personaje pero si nosotros analizamos las demás características de los otros personajes en el contexto donde se crió luz no había un hombre quien estaba estaba la tía la tía fermina sí y también estaba laura ajá ajá ¿por qué? porque el papá no o sea cuando falleció no no se ha visto el papá no por eso cuando la mamá falleció que le cuenta la historia que le cuenta la historia la va a dejar todavía sí la va a dejar entonces se queda con no sabemos cómo llegó bueno ajá entonces se queda con solo sé que está con la tía y con la prima porque razón no se sabe todavía ah bueno ajá entonces no se sabe todavía pero o sea ya vemos al personaje de fermina que es la que para mí es muy influyente ajá y eso es lo que te iba a decir de que o sea vemos a fermina que la manda al al molino que le quemó la mano que le quemó la mano a la Laura porque no podía echar tortilla entonces todo ese contexto de ah también vimos a que ella cortaba la leña para coser el maíz y que sí pero te digo que parece un matriarcado ajá de donde viene ajá porque no he visto una figura paterna no en todos los cuentos hasta ahora no la única figura masculina que he logrado percibir es la del hombre que la estaba cuenteando cuando estaba joven cuando estaba joven en el sueño y eh siempre que se supone que se enamora de él se supone se supone porque no ha aparecido todo a mí ajá y no he visto otra figura masculina pero fíjate que vivía en contradictorio porque eh vemos a a a luz toda empoderada vemos a a que digamos que toda su etapa o su recorrido o su historia y vemos a Elena que es como como débil como decir sí no ajá como insegura pero bueno pero es que eso es algo ya de lector vea ya o sea sólo podemos ver las características de los personajes pero no me puedo meter más allá de la historia porque ya es algo personal mío en el cual no quiere influir también a los lectores porque cada lector tiene su propio qué interpretación tiene su propia qué historia o como lo ve de los personajes entonces amigos y amigas no sé si nos vamos a quedar hasta ahí hemos conocido otros otros cuentos tres cuentos ajá luz se despierta luz está soñando y luz sigue perdida entonces viene de un conflicto emocional una crisis emocional pasa un sueño vívido así sería y yo ya tengo una realidad lúcida ajá que viene de estar mal tiene como momentos de digamos es que recordemos que también utilizamos varios elementos técnicos de la narrativa el sueño su mente que en su mente están los flashbacks flashbacks de presente pasado futuro futuro no puede saber no porque cuando dice hice enamorado de Chepe o Chepe el bolo que todavía no sabemos que ese es el futuro pero ya nos da como un indicio del futuro el futuro de ese momento pero es el pasado de ella es que es bien complicado porque estamos dentro de la mente del personaje entonces hay como flashback de presente pasado futuro pero por eso el lector debe estar pendiente de como la narración en qué momento se está dando y luego está el presente del presente le veremos de ese presente de la obra que es lo que sucede en la en el hoy de ella ajá ajá así entonces eso entonces son como elementos técnicos dentro de la narrativa para poder tener como ese dinamismo en la historia que no debemos de perder además también de los fondos que hemos conocido y que hemos estado interpretando hemos estado sacando como tú nos decías sobre el tiempo conocer si no sabemos si estaba inició el análisis que inició luego la media mañana y luego ahora que sigue puede ser que llegue a ser el mediodía etcétera no sabemos y está eso de lo del tiempo están las historias que se mezclan con el pasado futuro presente los personajes que tienen sus propias características que todo es como técnica narrativa y los diálogos que son de estilo directo esos estilos directos donde el personaje habla le contesta otro personaje y tienen como ese dinamismo de diálogo que se siente como que si uno estuviera hablando con el personaje o estuviera escuchando la historia de en sí de los personajes pero todo esto es muy técnico es más técnico por eso les digo si ustedes tienen alguna duda acerca de esos tecnicismos dentro de la narrativa estamos a disposición de todos ustedes para poder darles información para poder darles seguimiento nos pueden contactar a través de las redes sociales como Eduardo Crespín en Facebook Twitter Instagram también en Telegram en TikTok en todas las plataformas nos pueden buscar ahí también nos pueden escribir al 7351 8586 a través de Whatsapp y Telegram en el cual también pueden mandar sus mensajitos o también pueden dejar sus mensajitos en el canal de YouTube donde pueden dejar sus comentarios y nosotros les vamos a estar contestando si tienen alguna inquietud o interrogante o si les ha gustado no les ha gustado qué les ha parecido etcétera que nosotros contestamos poco a poco o sea no así rápido pero no contestamos así como de inmediato pero le damos solución a esos comentarios así que espero que les haya gustado un poco de las historias que hemos escrito y que estamos escribiendo y como les digo siempre a ustedes nosotros contamos historias y esas historias son cúmulos de conocimientos que a veces no se cuentan o no se han contado y uno el objetivo de uno es contar estas historias para que queden en la eternidad y que puede hacer que cuando uno se muera o algo quede ahí y se conozca o se sepa o como estos medios que ahora nosotros tenemos alternativos como dicen ajá por ejemplo youtube y cualquier otra plataforma tenemos estos medios alternativos para darnos a conocer y cual también ese es el objetivo de que ustedes se animen y puedan dejar o puedan exponer sus trabajos personales y que las demás personas conozcan acerca de sus de sus proyectos que tienen ajá sus proyectos creativos que tengan ya sean letras ya sean pinturas ya sean danza ya sea escultura ya sea teatro cualquier rama artística que ustedes deseen que estas plataformas sirven para eso así que los motivo a que creen un canal de youtube y presenten sus ajá un fegulán etcétera para que presenten ustedes sus que sus producciones creativas así que amigos y amigas gracias por haber estado en libros en movimiento y recuerden que cada sábado seguimos viéndonos por este mismo canal en la misma hora y con la misma lectura que llevamos y que la hemos dejado por el momento ahí estacionada pero vienen los siguientes sábados y le damos seguimiento a las lecturas así que muchas gracias por haber estado en libres en movimiento y me despido de ustedes así que nos vemos a la próxima a la próxima Gracias.